Hemos empezado a partir del mes de enero por el sector de parte de Centro Norte a hacer relevamiento manzana por manzana, casa por casa, porque la finalidad de esto es conocer la población que pertenece a la asistencia pública. Así que estamos viendo las distintas familias, cuáles son sus características, si tienen obra social, si no tienen obra social. A la gente que no está teniendo obra social, se la está empezando a captar para ver el tema si hay niños, si están con controles, los carnés de vacunas. Y si hay personas que tengan patologías crónicas como hipertensión, diabetes, también los estamos captando para hacerles los controles pertinentes. A los que tienen obra social, para informarles de la importancia de los controles si no se están haciendo ningún control ni nada de eso, y después para comunicarles que estamos funcionando. Todo esto empieza a partir de la iniciativa, son dos agentes sanitarios, los que están siendo, Rocio Pérez y también la licenciada Alejandra de Paoli. Ella también tiene una unidad básica que está ubicada en la calle Alem. Entonces, a partir de la iniciativa de ella, es que empezamos a hacer todo este relevamiento para ir conociendo y viendo cuáles son las necesidades aquí en el centro. Ellas están yendo de lunes a viernes y el horario es de 8 a 12, porque es el horario en que funciona a veces, por cuestiones de organización, se han salido algunas tardes, pero hace mucho calor, por ahí es difícil encontrar a la gente. Haciendo las credenciales, porque a partir de lo que vos decís, hemos encontrado que algunas personas estaban reticentes con toda la razón por la cantidad de cosas que a veces suceden, que son negativas, que uno confía y abre la puerta y después termina siendo robado. Así que estamos haciendo unas credenciales con el logo de la municipalidad y de la asistencia y con el nombre de estas personas. Esto ya fue hecho en todos los barrios de Villa María y en algún momento en el centro y el barrio Meguino. Nada más que esa información es como que hay que ir actualizándola permanentemente. Y la finalidad de la asistencia pública, al margen de ser de apoyo con distintas especialidades de los centros de salud y tener la referencia de la guardia, del laboratorio y ecografía, es poder conocer, porque aquí en el centro hay gente que tiene mucha necesidad, como lo tiene también la gente de los barrios. Gracias. 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 Gracias.